el plato costó 30 mil pesos adivina de dónde es el fleco este picante es el picante colombiano se llama respín no sabes como yo me siento en la habana como como sin sabor estos son los bollitos es como dulce probamos la águila viene sabe como la presidenta de la dieta en la pizze señores estoy muy sorprendido señor ustedes con 40 pesos que se puede que cerveza se puede beber con 40 pesos y la malta morena y y y Gracias por ver el video. con el compadre, realmente usted, coño, puede ser la pelón, que es with you. Esto es lo que ustedes dicen, mi gente, ya estamos aquí en Medellín, el medallo. ¿Qué hubo, pues, parcerita? ¿Debajo usted queda? Llegamos, sí. Estamos bien. ¿Qué le parece el vuelo? ¿Usted qué? Pregúntale a mi amiga, ya que estaba al lado. Ya tres euros, hay siete para el vuelo. Pero fue bien, en verdad. Vamos a juntar los aviones para que usted lo sepa, ¿eh? Espérate, mía, que viene uno de los pretones. El tipo para salir de salud, el compromiso así que dice, ¿sí? Pregá, paga, p***. Ha hecho el día, ha hecho. Estamos aquí, señores, tenemos hambre, yo me estoy meando. El primer baño, por favor, con el destino a Medellín. Ya te voy. Ha, ha. No, no, no No, 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 no No, 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 no Y llegamos aquí cerca del aeropuerto a un comedor porque hace hambre, vamos a ver que tal la comida Aquí hay hamburguesas, pollo a la plancha, del verde, chichipapa, cagado valiente, dulce de japaisa, esa es la de nosotros Bueno señores, esta es nuestra primera comidita aquí, es de restaurante, esto es como un comedor rápido, verdad Estaba cruzando el aeropuerto, entonces la vuelta es bandejita al país Y esto es un refuerzo de aquí que se llama la colombiana y esto es un jugo de guayaba para el ser ¿Qué tal te pareció el plato? Está bueno ¿Y usted? Riquísimo Riquísimo ¿Y usted? Ah, que usted no ha probado ¿Cuánto? El plato costó 30 mil pesos 300 mil pesos Equivalente en dólares Vamos a poner en dominicano, como 400 y pico pesos Ahí Buen provecho señores Vamos al ñao Ok, la situación es esta mi gente, estamos aquí ¿Cómo se le puede llamar esto? ¿Van de Japais? No Nosotros estamos, a la niña, a miña, 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 a miña Nosotros no estamos comiendo hoy lo que es un plato de día ¿Qué tal, déjame probar la salchicha? ¿Eh? ¿Está muy bueno? Sí ¿Qué tal, para conmigo, está muy bien, ¿no? Y esto es un refleto ¿Adivina de dónde este refleto? ¿Con Colombia? 9 mil pesos ¿Verdad? ¿Arojan esto? ¿Qué más? ¿No te pedí cacola de pezón? ¿No te pedí pezón? ¿No te pedí pezón? ¿Qué te pedí pezón? ¿Qué es el topo? y nos pedimos 10 m de la mano sabana este picante es el picante colombiano se llama resping porque se llama resping busquenlo en google y esto es otro episodio más de yunillo el gordillo sabes como yo me siento la vaina como sin sabor esta buena la sopa para rezar con la mañana estos son los bollitos es como dulce de plátano lo probaste lo probaste que bueno como se le ocurra que no sea de maíz un bollo de plátano vamos a ir comiendo hasta que no volveremos vamos a aprovechar el osito vamos a ver vamos a ver Y hay problemas Pruébala 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 Solo para saber Solo para saber Solo para saber Pruébala 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 A ver a la Mari cuando se le queman Entonces Para esto yo hice este video Es muy bueno El jugo de guayaba Es muy nutritivo El jugo de guayaba Es muy bueno Es muy bueno El jugo de guayaba Es muy bueno El jugo de guayaba Es muy bueno Sabe A cola A merengue Para comer Del coja real Mira Yo pensando Ella me dijo Ella me dijo ¿Tú quieres jugo de tomate? ¿Tú jugo de tomate? La idea es esta Hemos probado dos cervezas diferentes Era un cafecito Vamos a meterle a esa Vamos a meterle a esa Vamos a meterle a esa Probamos la águila Viene esa Sabe como la presidenta Y cuesta 9000 ¿Qué cuesta esta? 6000 6000 6000 parcel Que vienen siendo como 80 pesos Y esta Es la pilsen ¿Cuánto cuesta esa? Si ustedes hay que pagar Si ustedes no van a pagar 8000 No Pero tienen que ser como 9000 No Es que no se creen No Es que es 3000 Claro Es que es caro Pero tú no viste Que aquí se comió un patalito Y le dien 500 Ay no fueron 6500 6000 6000 Esta tiene un sabor raro No me gusta esta Esta no me gusta Esta no me gusta Esta no me gusta Esta no me gusta No me gusta No me gusta Señora el crimen frío Aunque hay gasol Me siento cuando yo estaba allí en mañana Oye Y el tase Nos va a cobrar unos 120 mil pesos Que ahí abajo Que coño Hmm Estos son lotas Hola como estas Tarudo Hey bro Hey bro Hey bro Yo estoy en Colombia Medido Jajajaja Este Jajaja 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 ¿Cuál? ¿Sixtina? ¿Cómo están? Hola. ¿Todo bien? ¿Dónde es que vamos? ¿La breve es qué? Plaza Sixtina ¿Y el aire se daño? ¿Prende el aire? Sí. Pero está bueno el clima Necesitamos salir Ya, ahí lo prendí Ahí viene el celular Para que ponga la música Ahí va a ver la silla Señor, ahorita del hotel donde nos estamos quedando bien esconómicos ¿Bien qué? Esconómico Se llama Cistia Plaza Penhound Y aquí ellos tienen Un Menú de comida Frijolillos Arrocillos Chicharrón Aquí se come mucho chicharrón Aquí no se ve celdo Y tenemos pico de gallo Guandula Llegale Punto de encuentro Estamos aquí por las calles de Itawi Itawi Ah, pero es ahí que vamos No No Se llama Postolón Postolón No 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 No